hola bienvenidos al rincón de jugón después de mucho tiempo que me ha llevado sin traer vídeos por temas laborales pues bueno he tenido podido hacer una escapadita y me he comprado un juego lo he aprovechado que el oculus home este fin de semana pasados tuvo de oferta y me he pillado el fgon jack me creo que ha salido 4 euros 95 o sea 5 euros está al precio de 9.95 y casi a mitad de precio y bueno todavía no me he puesto las gafas lo ejecutado mira es funcional de puta madre y no lo he puesto estoy aquí esperando no he visto nada del juego o sea no tengo ni puñetela idea de cómo de que es me imagino que será de naves espaciales de simulador de arcade no lo sé y a mí es que me gustan ese tipo de juegos pues vamos a disfrutarlo tengo que comentar una cosita voy a intentar hacer un vídeo de cómo se configuran las dipoms lo que pasa que me está pillando mucho tiempo el trabajo entonces pues me cuesta un poquito hay que dedicarle un poquito de tiempo a hacer un vídeo de este tipo porque requiere tanto enseñaros la conexión al pc de las gafas como la instalación la descarga instalación tanto del oculus home que no funciona con las nuevas versiones y el asistente dipom que tampoco funciona con las anteriores o sea con la que por ejemplo yo creo que sigue estando la misma versión en la página oficial de divo o sea con esa con esa versión del asistente no funciona hay que buscar en los de los foros donde yo estuve mirando la versión con el runtime 1.3 d de oculus que es la que verdaderamente funciona no experimente y con meter la junta en 1.5 1.4 porque os va a dar problemas a la larga de problemas hasta que dipom no saque otra otra versión más actualizada de su asistente yo personalmente yo no tocaría nada yo mejor lo dejo como tal y como lo tengo que funcione descándote y más adelante pues ya actualizaré tanto oculus home como el el asistente de momento yo no me atrevo a tocar nada de eso porque ya me costó bastante el el conseguir que funcionara porque bueno necesito una serie de programas que hay que instalar y configurar y eso requiere me requirió muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo y hoy yo no lo quiero traer más caritos pero necesito tiempo para poder hacer el vídeo así que voy a intentarlo en estos días a ver si tengo un huequecito y hago el el vídeo y os enseño con la cámara que tengo del móvil por ejemplo lo grabaré como conecto como como hago las conexiones no haré las instalaciones evidentemente porque no voy a tocar nada lo que va a hacer lo que os voy a decir la pantalla verá tenéis que instalar esto de esta manera esto de esta manera y ya está y lo hacéis y debería de funcionar o no meter runtime ni 1.4 ni 1.5 y por cierto windows 10 da problemas con las windows 10 es un coñazo con este tipo de dispositivo el windows 8.1 yo tuve que borrarlo todo formatea el disco duro lo tuve que quitar todo perdí muchísimos datos y lo que hice es que instale el windows 8.1 solicité que me lo instalaran en fin una serie de cosas y a partir de ahí a partir de ahí me instale lo que son los programas de este dispositivo y hasta el día de hoy sin problemas bueno sin más vamos a darle caña que me pongo ahí a short line no verá que el coñazo que doy también me pongo la gafita a ver que tal se ve esto de momento se ve a ver quién es mando bueno vamos a ver ya coño que barbaridad tutorial nuevo todos estos están bloqueados o berrin en el p6 que pasada no se lo pueden imaginar como se ve los chispas tío caer jajaja mira aquí tenéis una pantalla me viajo gaito ahí se ha parado no sé por qué wow algo ha pasado vídeo crash el controlador deja de expander bueno aquí ha habido un problema con el controlador de amd voy a mirarlo y os aviso de cuando esté todo bien bueno ciertamente no sé qué es lo que ha ocurrido o hasta ya pero se ha recuperado y continuamos los chispas tío caer Esas son piedras, ¿verdad? ¡No! ¡Es lo que parece que la renta real es como! ¡Billones de escuadrón! ¡Pero antes de que se vuelva a ser cero en la cuenta de la bancaria de los bancos! ¡Nos tenemos aquí primero! ¡Pero ellos van a venir! ¡Pirates! ¡Scavengers! ¡Rivales! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a darle el tutorial! ¡Bien! ¡Y ahí nos sale! ¡Una nave! ¡Vale! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¡Oh! 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 ¡Qué maravilla! ¡Uy! 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 ¡Qué mareo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Parece! ¡Se lo siempre! Tiene que ser impresionante ¡Dios! ¡Dios! ¡ KARF! ¡WSurW Mommy A賞! ¡Jude Luna,대 incentives. El agregado está preparado para reagir a su movimiento grasiva. Eso es de ello. Seguimos a ver. Seguimos a sentirlo. ¿Qué es eso? ¡Hanle el trigger derecho para quemar tus armas de armas! ¡Vamos! 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 Esto es como si fuera una torreta. ¡Vamos! ¡Vamos! Rey un Weise! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos! Bien, parece que hemos hecho el tutorial. Es como una torreta, no es una nave, es una torreta que se saca en la nave para defenderla. Por lo menos eso parece, es una torreta. Ahora veremos si es una nave o una torreta. Bueno, ahí se ha caído algo, pero yo no me llevo a mover. Así de victory. Ahí vamos, eh. Me he puesto una nave, tío. Ah, no, es una torreta. Bien, bien. 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 ¿No? Bien. Bien. Tienes cuidado con las recargas. Que te pillan, te pillan, eh. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Pilla, 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 pilla. Pilla, 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 p ¿Quién es? ¿Quién me está disparando? Vale ¿Quién es? 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 Ya, tío Si, venga, vamos, vamos ¿Quién es? Sí, tu indicador de on-board muestra de dónde viene de las formaciones de ataque. Carga, carga, carga. Carga, carga, carga. Se protege de fuego del enemigo. ¿Vamos con el parámetro, Dios? ¡Ey! ¿Cuántos piratas tiene que necesitar de volver a la Unión Core? ¡Nos! ¡Qué guapo! Parece que tenemos un montón de drogas de drogas en nuestro camino. Cuidado. Hay una clústura dentro de las hives de asteroides. ¿Qué es el cable que le pasó a la calle, Dios? Ahora. ¡ shouldar ir! Pueden empupirnos de a boxes. ¡Rate ahí, Dios! Cuidado con... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Carga, carga! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Coño! ¡Bien! 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 ¡Está perdido! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios! 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 ¿Dónde estoy? Me he salido de la cámara Madre mía de mi arma, increíble, me he enganchado en la cámara, con la pantalla he tirado todo, que barbaridad, increíble, está muy guapo, no es una nave, es una torre que pertenece a la nave y tienes que defenderla, una defensa, os lo recomiendo, increíble, típico mata marciano, es un mata marciano, pero en 3D, esto que es, pausa, pero muy guapo, os lo recomiendo, si está todavía a 5 euros, yo creo que es una buena opción, el sonido, subtítulos, hay que manejarlo con esto, ¿no? Bueno, pues nada, eso, que el juego es increíble, está muy guapo, yo no sé si habré salido en la pantalla, en la cámara o no habré salido porque me he ido pañar para la habitación y no me he dado cuenta, he tirado dos o tres cosas, ahora lo arreglaré, lo recogeré, pero bueno, eso es para que veáis el grado de inmersión que tiene este tipo de juegos, increíble, muy guapo, os lo recomiendo, y lo he dicho, voy a intentar por todos los medios, voy a intentar por todos los medios, siempre miro en la pantalla en vez de la cámara, voy a intentar por todos los medios conseguir hacer el video tutorial, ¿vale? Explicando todo lo que es la configuración e instalación de los programas para Dippon, ¿vale? Darle a like si os ha gustado, preguntas, dudas, comentarios, que queráis hacer, yo estoy disponible para responder todo lo que esté en mi mano para poder ayudaros, ¿vale? Suscribiros si no estáis suscritos y nada, aprovechad, están muy bien de precio las Dippon, aprovechadlas, que merece la pena, ¿eh? Están muy bien, venga, un saludo y nos vemos en el siguiente video, chao.